Voy a saltar por este gran agujero y amortiguaré la caída con Ender... ¡Halo! No, no, no con los corruptos no. Madre de Dios. No con los corruptos no puede hablar de ningún traer. No con los corruptos no puede hablar de ningún traer. No con los corruptos no puede hablar de ningún traer. No con los corruptos no puede hablar de ningún traer.